¡Hey! ¿Qué pasa Play? Me he enganchado. En el vídeo de hoy vamos a hacer un diorama especial para nuestras escenas del oeste y vamos a necesitar tres planchas de cartón pluma fáciles de conseguir y muy baratas. Vamos a hacer un edificio del oeste, una tienda de ultramarinos y vamos a necesitar una puerta y una ventana para hacerla. En este caso, piezas originales de Playmobil como estas. También necesitaremos unas pegatinas para darle textura a nuestro edificio y estas en especial yo las he diseñado, las he descargado de internet y las he impreso en papel de pegatina y os voy a hacer un regalo. Aquí abajo en la descripción del vídeo os pondré un enlace para ir a mi Facebook y poder descargar estas texturas para que podáis imprimirlas en casa o en alguna copistería. También necesitaremos algunas herramientas como por ejemplo este cúter o este un poquito más pequeño, una pistola de cola caliente como esta y una regla. Lo primero que haremos será posicionar más o menos el cartón pluma para hacernos una idea de cómo va a ser nuestro edificio. También pondremos por ejemplo la puerta y la ventana por aquí, aunque esto puede ir cambiando sobre la marcha. Lo ideal es para que nos hagamos una idea de cómo queremos que sea nuestra escena. Ahora vamos a cortar los trozos que no nos hacen falta y para ello nos ayudamos de una regla, de un bolígrafo y de un cúter para dejar nuestro edificio perfectamente encajado, formado por dos paredes y un suelo. Vamos a cortar también la parte del cartón pluma del suelo, de la base, que no nos sirve porque es demasiado grande y para ello apoyaremos el sticker del suelo y la parte que nos sobre la cortaremos ayudándonos de la regla y de nuestro cúter. Lo mismo haremos con nuestra pared de ladrillo. Como es demasiado grande, el cartón pluma lo cortamos de esta manera. Y ahora trabajo un poquito tedioso, pero que si lo hacemos con cuidado no va a salir muy bien. Despegaremos solamente una parte de las pegatinas, solamente la parte lateral, como estáis viendo en esta imagen. Doblaremos el papel que protege el pegamento y solamente pegaremos un extremo. Y de esta manera, ayudándonos de una regla, presionando el sticker hacia el cartón pluma, iremos retirando el papel que protege el pegamento y se irá pegando la pegatina en nuestro cartón pluma sin dejar ninguna burbuja y sin dejar ninguna arruga. ¡Niquelado! Vamos a cortar también con un cúter o unas tijeras esos pequeños bordecitos que nos puedan sobrar. Y vamos a repetir la misma operación, pero en esta ocasión en las paredes de la escena. ¡Súper fácil! Quitamos la parte que protege el sticker. Pegamos simplemente por esa parte. Presionamos muy bien y retiramos el papel que protege la pegatina, presionando con la regla hacia abajo a la misma vez que la vamos adelantando. Y volvemos a cortar lo que nos sobra con unas tijeras. Realizamos lo mismo con la otra pared, perdón por ser tan pesado, pero la única manera de que sepáis hacerlo es viéndolo. Ahora en esta parte, este trocito blanco nos ha sobrado, pero no lo vamos a cortar porque vamos a pegar por ahí y no se va a apreciar luego. Lo que haremos ahora será coger nuestra puerta y nuestra ventana, que son piezas originales de edificios de Playmobil, y marcaremos la silueta de ellas ayudándonos de un bolígrafo, de un lápiz, de un rotulador, para posteriormente cortarlas con un cúter y encajarlas. Lo que sí os aconsejo es que utilicéis algún lápiz o algún marcador que se aprecie, porque la verdad con este bolígrafo que yo utilicé me costó mucho trabajo apreciar las líneas de corte y tuve que prestarle mucha, mucha atención. Y esto con cuidado, si sois pequeños que vais a hacer esto, pedirle a vuestros padres que os echen una mano porque estos cúteres están muy, muy afilados y lo que tenemos que hacer ahora es cortar por encima de las marcas de la puerta para, de esta manera, hacer el hueco donde irá encajada la puerta. Fijaos, de esta manera quedaría. Vamos a hacer lo mismo con la ventana. Y si queréis los trocitos que sobran no los tiréis, podéis guardarlos y aprovecharlos para cualquier otro diorama o cualquier otro trabajo manual que tengáis en mente. Y vuelvo a repetir que sean vuestros padres, si sois menores de edad, los que corten estos trozos. Incluso vosotros si sois mayores, tened cuidado porque más de una vez nos hemos llevado algún susto con estas cuchillas. Y bueno, ahora simplemente vamos a encajar las piezas. Si notamos que por lo que sea no encajan bien, presionamos. El cartón pluma es bastante frágil y yo creo que simplemente con un poquito de presión encaja la pieza perfectamente. Siempre podemos cortar un poquito más. Pero yo, por ejemplo, no uso pegamento. Simplemente la encajo para no estropear las piezas. Y así quedaría. Ahora vamos a pegar las piezas y mucho, mucho cuidado porque si arrimáis mucho la boquilla de la pistola de cola caliente al cartón pluma, este se va a derretir. Así que aplicar la cola caliente de manera que no apoye la boquilla. Pegamos la pared más pequeña con la base. Y aplicamos otro poco de cola para pegar la pared grande. Hacerlo por partes, como yo estoy diciendo aquí, simplemente echar un poquito en un lateral. Y después echaremos pegamento por la parte trasera para que así no se vea el pegamento tan feo desde la parte bonita que queremos lucir. Así quedaría una vez pegado. Y ahora vamos a utilizar estos listones de madera que he comprado en los chinos. Podéis recortar algún trozo de cartón también si queréis. Y lo que vamos a hacer va a ser forrarlos con esta textura de madera veteada que también os voy a dejar en Facebook. Lo que vamos a hacer va a ser una especie de rollito. Cogemos la varilla y la enrollamos sobre la parte del sticker de la pegadina que tiene el pegamento, obviamente. Y después vamos a cortar con el cúter o con unas tijeras aquella parte que ya que nos sobra. Apretamos un poquito con los dedos para dejar la cara que vamos a utilizar bastante bonita, bastante visible. No importa que quede la parte de atrás un poquito fea, no importa. Vamos a hacer varias varillas como estas texturizadas para que parezcan vigas de madera y estructura de nuestra tienda de ultramarino. Fijaos que chula. También podéis pintar las varillas pero yo he optado por esto para que más o menos tenga todo la misma dinámica. Pegamos primeramente abajo para que haga esa sensación de rodapié y también de esta manera tapemos y ocultemos los cortes feos de unión. Pegaremos también esta en forma de pilar y estas en forma de vigas. De esta manera nuestra escena tiene más realismo. Fijaos que cosa más chula. También he impreso en papel de pegatina varios carteles, varios adornos que vamos a utilizar para nuestra escena. Carteles de época, de la época del oeste, carteles comerciales, de anuncios que también os voy a dejar en Facebook para que los descarguéis. Y lo que haremos será cortarlos con una regla, con un cúter y para dar un poquito más de rigidez vamos a pegarlos encima de una cartulina algo más rígida. Y volveremos a cortarlos ayudándonos de nuestra regla y de nuestro cúter para que de esta manera, fijaos, tenga algo más de dureza y de consistencia el cartel y no parezca papel. Vamos también a utilizar esta pegatina de Abraham Lincoln, una pegatina que también es impreso. Y vamos a utilizar este marco de Playmobil para, fijaos que cosa más chula, recrear cuadros de la época. Tengo que decir que estos cuadros son más o menos de la misma época. He intentado mantener una concordancia histórica, aunque no me haya salido muy bien. Con estas dos pegatinas de color negro, una encima de otra, las cortaremos para, ya verás, hacer una especie de pizarra en la que anotar los productos y los precios. Con un lápiz blanco, fijaos, aquí he puesto yo medio pollo por 5 centavos. Ni idea si pollo se escribe así en inglés y si medio pollo podría costarte 5 centavos. Y para darle a nuestra tienda de ultramarinos ese toque patriota, vamos a pegar una bandera de los Estados Unidos de América de la época de Abraham Lincoln en la pared junto con el cuadro. Pero no vamos a utilizar pegamento, vamos a utilizar esta cinta de carrocero, una cinta que se utiliza también para pintar y para este tipo de trabajos de pintura de casa. Es una cinta de papel con algo de adhesivo que haciéndolo de esta manera, poniéndolo en forma de círculo para que podamos pegarlo por las dos caras. No estropeemos ni la pieza de Playmobil ni tampoco nuestra pegatina, nuestra textura de ladrillo. Vamos a hacer lo mismo con todos los cuadros y también con todos los carteles. Esto ya cada uno al gusto propio. Puedes sacar estos anuncios, si os gustan podéis buscarlos vuestros mismos y pegarlos en el diorama de manera que a vosotros os guste más. Yo por ejemplo he sacado de tabaco, de whisky, de cosas muy insanas pero que se vendían en la época. Y fijaos como esto ya va cogiendo colorcito, parece una tienda de ultramarinos de la época, una General Store. Pero hay que llenar nuestra tienda y fijaos que chorro de accesorios y piezas de Playmobil que tengo yo aquí. Vamos a coger esta vitrina, la vamos a llenar de botellas de cristal para que nuestra tienda ya vaya cogiendo un poquito de stock. También estos tarros de conserva. He hecho también un poquito el trabajo ya de prioridades, de gustos de cada uno. En el mostrador vamos a pegar este cartel de Se Busca a esta bandida. Y lo pegaré por el mostrador para que todos los clientes puedan verla bien. Y como es una tienda de ultramarinos, unos almacenes, pues hay que poner nuestros sacos de harina, de azúcar, de café, nuestros barriles de cerveza, de whisky. Y también como en este tipo de tiendas se solía vender de todo, herramientas, pues también podemos poner esta especie de cacerola, de platos, de utillaje, nuestra caja registradora y todo lo que queramos. Fijaos, aquí la tenemos terminada. Esta tienda de ultramarinos que podéis decirme en los comentarios que nombre queréis que le pongamos. Hemos puesto algunos personajes de las cajas de Playmobil, como es el caso del tendero y de su esposa, que imita a una compradora, a una clienta que va a hacer la compra. Y yo creo que ha quedado bastante chulo. Y se puede hacer de manera súper barata, súper fácil, imprimiendo las texturas en una copistería, en una papelería, comprando cartón, pluma y este tipo de materiales en bazares. De manera muy barata. Y yo creo que el resultado es bastante bueno. Podéis hacer todos los edificios que queráis. Yo he hecho esta tienda de ultramarinos, pero podéis hacer desde bancos, comisarías, a cualquier otro tipo de edificios de otras épocas, como por ejemplo la época victoriana o incluso la actual. Espero que os haya gustado. Si es así, os pido encarecidamente que le dejéis un buen like al vídeo y que os suscribáis si aún no lo estáis. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Pelais muy enganchados!